Música Hablaste mal de mi, me viste en la televisión Quería marihuana y yo estaba aprendiéndolo Pediste dinero y a mi me llovió un millón Me 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 llovió un millón Yo no quería dinero, quería hacer trap Dicen que hay que tener oro pa' poder hacer trap Tú en serio sabes lo que trae No va a vacilar, tú no puedes matar Si te apunto, big booty fuck tu cuenta bro I'm not lost in the rock, la droga por mí está muerta Dicen que eso hace mal, ya no te metas Está corta, te va a arruinar, ya no te metas What you doing, te dije que no te metas Yo no sé que tú quieres, la fama no da placer Quedáis solo y no confiáis ni en tu mujer Está cabrón, ¿qué vas a hacer? Hoy ganaste más que ayer Estás vacío, alone and dead Pa' que quieres plata y poder I've lost all my friends I don't really care about them Since I saw everyone lying I'm just caring about myself No es ser egoísta, la verdad puede doler No es ser egoísta, la verdad puede doler Hablaste mal de mí, me viste en la televisión Quería marihuana y yo estaba aprendiendo low Pediste dinero y a mí me llovió un millón Me, 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 me llovió un millón La, 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 la Hablaste mal de mí, me viste en la televisión Quería marihuana y yo estaba aprendiendo low Pediste dinero y a mí me llovió un millón Me, 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 me llovió un millón La, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!